muy buena gente cómo están todo bien espero que si este vídeo está dedicado a los linuxeros programadores y a los linuxeros futboleros también porque el linuxero también tiene su almita futbolera como uno como en este caso yo soy hincha de peñarol ya saben que no soy antinacional por supuesto y siempre me gusta decirlo soy a favor de mi equipo soy también hincha de rocambuceo y de ferro en argentina y tengo simpatía por otros equipos también de por ahí y siempre tuve la intención de hacer un fútbol manager una cosa así de hecho estoy desarrollando uno de hace un par de años atrás que se llama fieras fútbol manager fiera por diego aguirre es un enorme entrenador para mí lo mejor que puede llegar a aspirar a tener peñarol porque es un gran hincha de peñarol un tipo muy inteligente que en peñarol le va notable al tipo en otros lados no sé pero peñarol es el uno para mí y saben que desarrollando ese juego que es un juego en donde vos haces de manager de director técnico de un equipo que lo elegís vos además de todos los equipos del fútbol uruguayo está muy bueno la idea en realidad hay que desarrollarla porque está es como es como un pulpo esa idea o como un árbol se me fue se me fue por la rama y ahora tengo pila de ramas a las cuales atender y realmente se me complicó mucho con ese juego es muy ambicioso en el buen sentido de la palabra de voz de la expresión pero de ahí adentro surgió la parte donde tenías que patear penales y yo dije para pero cuando pitan un penal para un equipo está bueno que el técnico se transforme en jugador porque es un juego justamente es por eso no es la realidad absoluta es un juego nos estamos divirtiendo entonces dije bueno el jugador va a tener la oportunidad también además de comprar vender jugadores cambiar jugadores todo eso y armar un equipo va a tener la posibilidad también de patear penales o de atajarlos y entonces empecé a desarrollar un módulo para eso y eso empezó a crecer a crecer a crecer y se transformó en otro juego en sí mismo y te lo quiero mostrar y te lo voy a dejar para que te lo descargues y juegues y me dejes los comentarios de lo que te parezca se llama mazurkiewicz mete gol porque mazurkiewicz porque para mí la dislao mazurkiewicz fue uno de los mejores arqueros del mundo en una época en donde el fútbol uruguayo era muy potente muy fuerte históricamente producía y producía y producía esos tiempos ya pasaron más allá de que ahora tanto peñarol como nacional estaban compitiendo en la libertadores ahora queda peñarol ojalá le vaya muy bien si hay equipos que no me gustan mucho pero no soy contra y no está nacional dentro de lo que no me gusta mucho ojo ojo que no está el club nacional de fútbol al cual respeto y por el cual hincho cuando sale a libertadores sí 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 soy un gran hincha de peñarol que hincha por nacional en libertadores que le quede grande a muchos tengo camiseta de peñarol también que ya la mostré en un vídeo pues bien entonces volviendo al tema del juego se llama mazurkiewicz mete gol y te lo voy a mostrar es un juego en donde vos le pateas penales a mazurkiewicz y él puede atajar se te puede ir la pelota para afuera podés meter el gol por supuesto tiene sonido sonido con todo música libre y efectos de sonido libres también tiene animación colorido todo todo en base todo en pantalla negra todo a partir de una pantalla negra son más o menos 700 líneas de código la idea es seguir y seguir y seguir perfeccionando lo con el tiempo pero ya se puede jugar ya revisé por todos lados que funcione puede haber algún error si por supuesto pero no un error que te impida jugar así que vamos a verlo vamos a lo primero que te voy a explicar es esto mira los programas en linux o sea los programas bash los scripts en bash los programas que tengan extensión punto sh como en este caso se pueden ejecutar de varias maneras está en este caso como esto que está acá esta interfaz este navegador de archivos es dolphin ves estoy usando dolphin ahora dolphin te permite hacer clic derecho y emplear la opción ejecutar en console o ejecutar en la terminal está entonces vuelvo a abrir esa manera pero otros compañeros linux eros usan otros gestores de archivos por ejemplo te voy a mostrar vamos a ver tunar cómo se comporta tunar que todo archivos tunar ves esto es muy parecido porque tengo configurado todo de la misma manera más o menos a mí me gusta todo así todo negro con dos paneles está bueno mira esto voy a ingresar a la carpeta donde tengo mes el azul quiere meter gol le hago clic derecho y ya no aparece acá la opción ejecutar en console o ejecutar en nada entonces yo te voy a mostrar lo siguiente primero mate bien entonces lo que voy a mostrar es un método para todos los linux eros está abrís una terminal la que sea agarra la que use vos la abrís y después lo que haces es arrastrar el script para adentro lo arrastras y fíjate como la terminal sola toma el caminito lo ves que ya puso home entropía bla 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 si en tu caso hubiera algún nombre con espacios por ejemplo entropía espacio binaria lo que tendrías que hacer vos venís al principio le pones una comilla ahí vas al final sin dejar espacios le pones otra comilla ahí y le da center así de fácil está bueno yo me voy a quedar chiquito por ahí arriba así no ocupo espacio necesario en la pantalla y vamos a ver el mazurkiewicz mete gol te lo voy a explicar todo de principio a fin toma pero hay un problemita que yo la terminal la tengo configurado con a mí me gusta vamos a hacer lo siguiente mira voy a darle control c para detener el script voy a darle acá clic derecho cambiar perfil integrado ves ahí y lo vamos a ejecutar de vuelta porque si se ve la parte de atrás y está con transparencias en realidad puede perjudicar al tema visual así que vamos de vuelta ahí está el mazurkiewicz este gol papá vamos arriba eso bueno lo primero que vamos a ver es la licencia esto que dice acá es todo un extracto de la gnu.org yo tomé todo este texto y lo adapté a mis necesidades está porque así como estaba ahí no me gustaba pero sí me encanta la idea entonces dije bueno tomó el texto lo modificó como es todo gpl todo copyleft todo eso listo bueno ahí te dejo la licencia tenés que aceptar para continuar con el juego solamente dice que esto es copyleft que gnu gpl todo eso que está protegido este programa te lo voy a decir yo mismo y ahora mira este programa se puede modificar se puede redistribuir se puede copiar todo lo que quieras pero lo que no puedes hacer es uno no mencionar al creador y dos venderlo está o ponerlo en un paquete y venderlo eso no se puede hacer todo lo demás si quieres modificarlo quieres agregarle módulos comunícate conmigo le metemos lo que sea está todo bien está todo barro o si no lo haces vos lo haces vos y lo y lo presentas vos en otro canal o lo que sea está todo bien no tengo problema lo único que te digo es no lo vendas y segundo nombra al creador original simplemente eso y y eso ocurre para todo gnv para todo copyleft para todo eso no es solamente para este jueguito y es para esta persona bueno volvemos entonces si querés apretar cn y mira lo que pasa vaya ojalá no tengas problemas con las licencias libres tal vez hayas pulsado n por error de ser así ejecuta este programa nuevamente está en cualquier caso ten un buen día esperamos verte nuevamente por aquí y sale el programa está bien vamos a ejecutarlo de vuelta y vamos con sí ahora vamos a apretar cualquier tecla para continuar y ahí qué pasa te dice este programa es parte del juego construcción fielas futbol manager lo que te acabo de explicar es parte de otro juego que no está terminado y no sé si se va a terminar algún día pero espero que sí y fue creado también en el lenguaje de programación bash el idioma de los servidores lo que te decía yo programo en bash tal yo soy programador de basic y de bash no me interesan otros lenguajes de programación me interesa un poco python capaz que algún día le agarro la mano y lo hago hago algún curso serio de eso pero por ahora solo bash me encanta programar hace muchos años que probamos y me encanta y doy clases también de programación de bash y tengo tutoriales y bla 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 para el sonido se requiere el reproductor mpb te explico si vos no tenés el reproductor mpb no vas a poder escuchar sonido en este juego y te vas a perder de un montón de diversión entonces es simplemente fácil de instalar tan fácil como esto si estás en sistemas basados en debian ponés sudo apt install mpv enter y listo si son sistemas basados en arch haces sudo pacman menos s mayúscula mpv listo así de fácil y después no sé opensuse sudo si per install mpv listo muchas distribuciones ya lo traen por defecto por lo tanto capaz que ni siquiera tenés que instalarlo pero te lo digo esto porque un juego sin sonido a menos que sea pensado para ser sin sonido no tiene tanta gracia como uno que sí porque la idea de los juegos es deleitar los sentidos y el sentido del oído es fundamental para mí es muy importante para mí ya ves que ahí tengo instrumentos y todo me gusta cantar tocar bajo guitarra para mí la música es es algo impresionante entonces está eso vamos a volver muy bien se recomienda ejecutar este juego en la terminal console debido a los requerimientos del mismo o sea esta es console y te voy a explicar algo a mí no me gusta poner a una pieza de software libre por encima de otra innecesariamente pero cuando una es mejor que otra y funciona mejor y te brinda mejores herramientas hay que decirlo y hay que recomendarlo no es el caso no me estoy refiriendo a que console sea la mejor terminal del mundo si es la que a mí me gusta más y si es la que yo creo que es la mejor entonces programo ahí programo para probar todo en console y programo probando todo en console entonces a mí me funcionó perfectamente bien ahí lo ejecuté en varias terminales y en la mayoría no se ve bien los colores no son los mismos o sólo se ven blanco y negro o el desempeño es tosco bueno lo que tienen los videojuegos es ese el despliegue de animación y todo eso entonces está bueno que la terminal acompase o acompañe todo eso solamente por eso recomiendo console no porque las demás sean peores o algo así sino porque el propósito de este programa es correr de esta manera y console sobradamente lo corre perfectamente bien no solamente este juego sino a todos los que yo he desarrollado y juegos que he visto que ha hecho otra gente también así que para mí console para el tema de videojuegos es de las mejores está bien vamos a esto la resolución de consola o terminal óptima para este programa es de 145 por 37 no es esta esta es menor mira vos apretas control y le das a la ruedita del ratón para arriba vamos a llevarlo hasta 145 por 37 mira cómo va ahí cambiando ahí la tenés lo viste esta es la resolución con la cual debería jugar a este juego está yo te explico todo para que tengas una experiencia óptima 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 bien acá están los créditos toda la música los sonidos más azul que mete gol pues en licencias libres estas son las licencias de la información sobre los creadores el grito de gol se llama 01 mp3 y viene con más su que mete gol el silbato se llama 02 mp3 y viene con azul que mete gol y así con todas está es un archivo que está ahí en una carpetita llamada sonidos lo puedes encontrar y por ejemplo el 01 mp3 que es escrito de gol corresponde a free crowd cheering sound strong cheering de pixabay.com y así con todo lo demás está todos los créditos porque entropía binaria hace lo que dice hace lo que dice hacer que es importante eso lo que te decía recién no está bueno utilizar cosas y no dar crédito a las personas bien vamos de vuelta a ejecutar el juego para que veas cómo luce en la pantalla con la resolución recomendada control c para terminar flechita arriba para volver a traer todo ese mamotreto que está ahí y mientras me tomo otro mate eso de que cambien las pantallitas cuando hace está calculado también todo está calculado en este juego trate de que todo fuera lo más cercano a la perfección posible bueno ahí le damos enter o espacio lo que quieras vos ya vimos todo esto pulsa alguna tecla para continuar bien ahora acá ingresa tu nombre yo le voy a poner mi nombre hugo napoli si enter ahora tipo de campeonato vamos a empezar con el mejor de 10 tiros pero vamos a verlos a todos mejor de estilos apretas el 1 sin apretar enter y el nivel acá esto puede ser muy gracioso yo de hecho voy a elegir el nivel 1 no ver el nivel 2 porque el nivel 1 tiene un alto porcentaje de yerros está el nivel 1 es el nivel en donde el jugador que patea le erra más al arco ponele que patea 10 penales 5 lo tiras para afuera en ese nivel 2 que es promedio un par de tiros se te pueden ir para afuera pero los demás o terminan en las manos del guardameta de lado y lado o si no terminan directamente en gol adentro del arco está y espectacular es un porcentaje de errores mínimo es raro que en el modo espectacular el jugador que patea le erre al arco está así que voy a elegir promedio porque estoy mostrando el juego a mí me gusta jugar en calamitoso porque me río mucho cuando leer porque aparte vas a dar los sonidos y vas a ver eso es para que te prepares por eso está tan fuerte bueno acá tenemos el arco de mazurkiewicz vos tenés que apretar un número de 1 a 6 como dice ahí para elegir la posición del arco donde patear el penal y p para patearlo por ejemplo a mí me gusta patear en el 4 y en el 6 ves que hace tiene ruiditos ves si bueno vos elegís una sección del arco y apretas la p para patear no enter ni nada si apretas enter se deselecciona todo así que le apretas la sección y apretas la p mira lo que pasa ahora ahí tenés al aislado corriendo mirá la gente ves nosotros pateamos a ese lugar pero la aislado se tiró para otro lado igual le ramos la tiramos para afuera bien pulsa alguna tecla para ver las estadísticas hasta el momento estadísticas nombre hubo napoli campeonato el mejor de 10 tiros nivel promedio tiros 1 convertidos nada atajados nada errados 1 ya empezamos rando ya empezamos mal vamos de vuelta vamos a la posición 6 cama arriba vamos pita el árbitro atento atento gol papá vamos arriba espectacular ahí está el mazurka mazurka 1 hubo napoli 1 vamos viste cómo se tiró se tiró para un lado y la pelota fue para el otro vamos arriba estadísticas lo mismo bueno tiros 2 convertidos 1 atajados 0 errados 1 vamos a hacerlo más rápido ahora que ya sabes vamos a tirarle a un lugar donde yo no patearía nunca en la vida que es acá no me gustan los penales ahí a mí me gustan fuerte y contra el palo lo demás está todo mal tirado oyeron jugar de fútbol vamos arriba aunque sea gol no importa no importa bueno vamos a tirar ahí que tampoco me gusta me gusta un poco más pero no me gusta tanto bien 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 vamos a seguir bueno acá acá se acá hay algo interesante vos sabés que generalmente ataja cuando tiras ahí y esto no está programado esto es aleatoriedad manejada por bash pues yo lo probé tanto tanto el juego que vi que había como una predilección de atajar para lado 1 vamos a ver qué onda a ver si se cumple eso ahora o no pero ya te vas a acordar cuando juegues con esto bien bueno van cinco tiros ya quedan cinco más viste la hinchada no bien todo lo que ves en pantalla fue fue elaborado por quien te habla todo el golero el arco la pelota todo todo lo que se te ocurra salvo los sonidos obviamente vamos a patearle al ángulo superior derecho a ver y vamos a tomar un mate a ver así vamos a acompañar al bueno la tiramos afuera viste más un que se tiró mal pero a la vez la tiramos para afuera nosotros ahí me encanta y me encanta tirar hola para otro lado arriba se tiró bien y yo la tiré para afuera bueno vamos vamos que queda un par de tiros más donde vamos a tirar al 5 que le tiraron al 1 a que al 2 bueno vamos al 2 a la gente ahí lo que pasa que mazurkiewicz no es cualquier golero bueno y el último vamos a tirarse la lángula y al ángulo derecho que nada mazurkiewicz ya lo que yo soy un campeonato como vos pero ya está comiste mazurka bueno bien el mejor de 10 se terminó no que pasa ahora te dice mira los aplausos de la gente gracias gente los quiero vamos arriba se terminó ese para salir o cualquier otra tenga pena no vamos a salir todavía vamos a ir después cualquier otra para reiniciar ahí se reinicia todo el juego y elegís otro campeonato si querés está la licencia todo lo que ya sabemos listo bueno tu nombre tito fagunde fagunde ojo al gole fagunde dije no fagundes tito fagunde dos jugadores mira qué bueno que está esto dos jugadores el nivel vamos a poner vamos a poner espectacular nivel espectacular mira que tiene muchos modos de juego muy interesantes y muy distintos entre sí ojo al gol bueno el nivel espectacular acuérdate que ahora si elegís ese nivel el porcentaje de penales que se tiran afuera del arco es muy bajo o sea que generalmente va el top al arco vamos al 4 mirá lo que es el modo dos player o dos jugadores mirá cómo es esto bueno el árbitro ya pitó o sea vos ya viste que el golero se movió pero no sabes para dónde se va a tirar y el árbitro ya pitó o sea que dice la dislao o sea al arquero le dice pulsa un número 1 al 6 para elegir la zona del arco hacia dónde tirarte bueno vamos a tirarnos al 1 por ejemplo pues se supone que el jugador que jugó antes apretó un número que el segundo jugador no vio entonces ahora viene el segundo jugador aprieta al 1 y se tiró a un lado la pelota fue para esa para esa sección digamos para ese lugar pero fue hacia abajo así que gol Mazzurkiewicz zona 1 Tito Fagunde zona 4 Mazzurkiewicz zona 1 o sea esta es la zona 1 y Tito Fagunde zona 4 que es esta bueno vamos a apretar otra vez ahí tiros 1 convertidos 1 evidentemente no hay posibilidad de atajados ni errados vamos de vuelta esta vamos a hacer que ataje, vamos a hacer una flor de atajada el jugador va a tirar al 3 ¿está? mirá bien ahí está el arquero que hace la mímica no sé qué, se supone que el juez pitó y que el arquero se empezó a mover y que vos vas camino a la pelota, entonces vamos a apretar el 3 ahora Pima, la atajó y la gente dice ¿no? porque la gente obviamente quiere que vos metas los goles, la hinchada es para vos no para el Mazurka, bueno y así podés seguir y seguir y seguir, lo vamos a hacer ahora es reiniciar el juego para mostrarte otros modos ¿está? esto que pasa acá, esto es porque a veces las letras como es un texto multicolor aleatorio que también lo diseñé yo, todo eso, después te voy a explicar por qué diseñé eso no me gustó un atributo viste que en Linux hay un par de programas que te magnifican el texto vos pones una palabra y te la dibujan un garreté de Saski bueno, no me gustó uno de los programas que para darle texto multicolor le tenés que poner el atributo gay realmente no me parece para nada ni gracioso, ni útil me parece una falta de respeto gravísima y ese programa no debería estar entre los programas que se usan en Linux ya te lo digo así nomás después voy a hacer en otro video voy a explicar cómo funciona ese programa se llama Askar que fue hecho por mí Askar por Assy Charakter ¿está? por eso Askar o Caracter Aski mejor dicho te voy a mostrar por qué lo creé porque me dio tanta tanta bronca eso que el atributo fuera gay me parece totalmente fuera de lugar ¿está? pero bueno eso vamos a dejarlo para otro día el Askar va incluido con el Mazurkirime de Gol y lo podés usar para lo que vos quieras también ¿está? porque es parte de todo lo mismo bueno muy bien esto la licencia es un programa también que vos también la podés usar podés modificar este texto y usar ese programita para otra cosa o sea traté de hacer de forma modular las cosas como no pensar en mí pensar en los demás en las personas a las cuales va a ir dirigido este juego bueno ya sabés todo esto siempre empieza igual ¿está? como para dar derecho viste que importante que es para entropía binaria justamente dar crédito a quien corresponde bueno ahora Cholo Ramire ¡Cholo Ramire! si voy a jugar contra un loco que se llama así yo ya digo cuidado con este porque está complicado número 3 el mejor hasta errar este está buenísimo porque depende de lo siguiente mirá yo elijo el 3 si yo elijo calamitoso y la pelota se me va afuera de entrada perdí o sea es el mejor hasta mandarla para afuera ¿qué quiere decir el mejor hasta mandarla para afuera? el mejor entre Mazurkiewicz y vos entonces vamos a poner promedio ¿está? para que no se haga muy extenso el campeonato este le vamos a poner nivel promedio el mejor hasta errar nivel promedio ¡Wow! eso está bastante fuerte pensé en bajarle volumen a ese pero no porque si es preparate es atendeme ¿no? prestame atención bueno vamos a tirarle a donde me gusta a mí ahí pimba a ver está perdí la mandé para afuera vamos a jugar de vuelta igual ahora ¿ves? errado el aplauso es muy lindo todo chao 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 se finita a ti loco eh bye bye chao todo eso ¿está? de vuelta humate humate mate bien vamos a poner pocho gut tierre el pocho gut tierre ¿eh? ¿cómo está? el pocho gut tierre porque le dicen el pocho gut pero acá por respeto le decimos pocho gut tierre nomás vamos de vuelta al mejor a esta errar y vamos a poner promedio oh my god no le quiero poner nivel espectacular porque puede tardar mucho en terminar el campeonato vamos a patear ahí a cualquier lado para que veas que si patea ¿ves? si ataja no pasa nada vamos arriba sigue sigue vamos a tirarle acá ángulo superior derecho bueno errado si querés podés probar a jugar a nivel espectacular ya ¿ves? termina cuando la mandás para afuera esa es la otra bueno de vuelta bien ahí vamos arriba vamos arriba vamos a poner un nombre de mujer Andrea Andrea Fossatti Andrea Fossatti pero Andrea es nombre Andrea es nombre masculino en Italia pero no importa no importa acá es la Andrea va a jugar la Andrea bueno modo sin fin no te lo voy a mostrar por lo siguiente el modo sin fin es exactamente igual al modo 1 que es el mejor de 10 tiros pero sin fin es eso es tirar 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 y no termina más eso es para los que les gusta tirar tirar mirá lo que te voy a mostrar ahora esto está esto realmente a mí me gustó mucho aleatorio automático es la máquina jugando contra la máquina esto no termina más mirá puesto el 5 y le voy a dar nivel calamitoso ahora sí le voy a dar nivel calamitoso mirá ya la tiró para afuera es la máquina contra la máquina de ojo para terminar este modo tenés que hacer control C todavía no le hice esa parte eso lo voy a mejorar en futuras versiones bueno gol viste el grito de gol ¿no? como está y así sigue y sigue y sigue ya descubrí un pequeño error que tengo que solucionar ahí pero no pasa nada este cursor acá no se tendría que ver pero no importa eso se arregla después ¿cómo está? ¿cómo está? decime cómo está no sentís la la enfundia ¿eh? de tu equipo ¡no! ¡estamos en la B! ¡no! ¡no! mirá y así puede seguir y seguir no para más no para más bueno hasta acá te voy a dejar el último y control C ¡oh! chapa afuera listo está está cerramos la terminal cerramos acá espero que te haya gustado espero que juegues un montón copialo modificalo haz lo que quieras con él te voy a dejar el enlace de descarga te lo dejo dentro de mirá yo te lo voy a dejar dentro de un archivo targz porque los archivos targz hacen que se conserven los atributos de los archivos que contienen entonces si un archivo es ejecutable no pierde esa capacidad de ser ejecutable pero si vos lo comprimís en vez de hacerlo en targz lo haces en zip o en rar los archivos pierden sus metadatos y sus atributos por lo tanto si vos querés pasar un programa en bash a otra persona a través de internet y querés que la persona lo baje y lo ejecute sin problemas tenés que comprimirlo en .tar .gz primero en .tar para conservar los atributos del archivo y segundo en gz para que pese menos ¿sabes cuánto pesa el programa comprimido? cerca de 2 megas ¿qué juego vas a encontrar que pese 2 megas? es como un paquetito de una instalación de cualquier cosa en linux 2 megas 2 meguitas podríamos decir comprimido menos creo que es 1.6 vamos a revisarlo eso vamos a revisarlo ya mirá 1.8 megas pesa así comprimido te lo voy a mostrar acá cuánto pesa cuando ya lo tengas en la máquina 2 megas pesa 1.8 comprimido y 2 megas expandido descomprimido cualquier equipo lo puede correr es bash esto es bash y ¿sabés qué? también lo podés correr en una mac a este programa lo podés usar en una mac ¿sabés? así que no va a interés nada más también puede que corra en windows subsystem en forlinux capaz que si alguien quiere dejar el dato acá está bueno a mí eso no me gusta nada pero bueno si es una posibilidad más vamos arriba ¿está? así que listo es bajar y ejecutar ya está ya viste cómo se hace te mostré cómo ejecutarlo te mostré todo lo que tiene creo que no me olvidé de nada absolutamente de nada te hablé de todo eso de todo lo que tiene te dije lo que podés hacer con él y lo que no se puede hacer y bla 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 así que sé feliz dale pa'lante te quiero mil jugá mucho al fútbol es un deporte sano siempre está bueno jugar en competencia sana acá no se hace apología de contrario acá no existe la gallina y no existe el homosexual por no decirlo de otra manera más nefasta del otro lado de la hinchada acá somos todos personas y todos tenemos amigos del otro equipo así que a dejarse jorobar con esas cosas de ser contra una cosa es ser hincha de tu equipo otra cosa es ser contra ya eso ya no da ya hay algún problemita así que nada vamos arriba saludos a todos los amigos bolsos saludos a todos los amigos manchas saludos a todos los amigos de hincha de anubio de river de lo que quiera de todo lado a boca a todo vamos arriba del fútbol a full chau te quiero mil hasta luego chau chau anda a jugar anda a jugar que estás haciendo chau 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 chau